Hola Max, hola Max, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué vamos a jugar el día de hoy, Max? No. ¿No te lo sabes? No. En inglés se llama Jirafes Volleyball Championship 2016. En español se llama el Campeonato de Volleyball de Jirafas 2016. ¿Vale? Andale, pues vamos a jugar. Inícele. Vamos a seleccionar aquí jugador local. Elegimos que es un control. Mío. Sí, el tuyo. Ahora el mío. Cámbiale el mío. Listo, dale play. Play. Vamos a iniciar así el juego. Uy, unos pajaritos. ¿A cuál soy? Ah, estas son. Miren, piernas largas. ¿Era? Juego. Ay, cómo se juega aquí. Dale. Puede ser. Bien. Una cera vas ganando. Este te voy a ganar. Vamos a ver. ¡Épale! Sí me pasó. A ver, vamos a ir siguiendo. Mira. Mira. Qué susto hace ver los... Cuellos lazos. Dale, ándale. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, se me cayó. ¡Vale! 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 Ahora sí, esto te va a pasar. Ahí te va. ¡Pum! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí! ¡Vale! ¡Vale! No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Pierro, pierro, pierro! ¡Sí! ¡Sí! 5-0, no puede ser. Ganó. Ganó la espirafa. Pam, 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 pam. Otro, otro. Ay, mira, tengo una gorra roja. ¡Rogelio! 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 ¡Ah! ¿Por qué me hice para atrás? ¡Ja, ja, ja! ¡No puede ser! ¡Mira mis patas! ¡Mira mis patitas! ¡Sus patullas! ¡Sí, sí! ¡La pasaste por abajo! ¡Sí, sí, sí! ¡Míndale! ¡Ay! ¡Eres de nuevo! ¡Mira mis patas! ¡Ah! ¡Perdiste! ¡Niang! 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 ¡Andale! ¡La pasé como tú a mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Niang! ¡Niang! ¡Aj! ¡Aj! ¡Yah! ¡Niang! ¡Yek! ¡Hung! ¡Yek! ¡Aj! ¡Estamos! ¡Ahhh! ¡No! Vamos a traernos ¡No! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Sí! ¡Se va a travesar en el cuello! 3 a 3 3 a 3 3 a 3 3 a 3 ¡Uh! 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 ¡Oh no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay no! ¡Ya ya tiempo! 4 a 3 ¡Ay ya sigo! 4 ¿Ves cómo pasó el cuello? ¡Sí! ¡Pero a mí también le pasó! ¿Tiene gusto edad? Otra vez ganó la jirafa ¡Bue, bue, 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 bue! La jirafa con gorra ¡Me trae gorra! ¡Así va! ¡Uh! 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 ¡Ah! No! ¡Sério! ¡Lo salvaste! ¡New! ¡No! ¡Andale! Ándale Ándale Eso te pasa Eso te pasa Eso te pasa Por andar haciendo Ay ¿Por qué corrí? A ver, ahora sí Mirá, mirá, mirá Ahí no se vale Sí ¿Por qué no puedo? Ahí te va, te va un paso Oye, tocó como piano, ¿verdad? ¡Sí! ¡Punto pa' mí! ¡Punto pa' mí! ¡Pare! Ándale ¡Vamos! ¡Pierre! ¡Fuerza! ¡Gol! 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 ¡Este no es gol! ¡Es punto! No es fútbol Cuando metes a una canasta ¡Una! ¡Vamos! ¡Fierre! 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 Por lo menos te hice un punto en la data que es cero Me tocó sombrerito, ¿era? Rosa Rosa de Michael Jackson ¿Cómo quedo así? ¿También cayó listo? Ahí está, ahí está Andale, pasa la Pasala, pasala Ay, ya estáis un punto Andale, andale ¡Yeeey! Toma. 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No! Ande, ande, le pasé por las piernas. ¡Point, point! ¡Oye, pero es ganando! ¡No! ¡Uh, uh! Voy ganando, llevo dos puntos. ¡No! ¡Ah! ¡Le vas a ganar! ¡Eh! ¡Sí! ¿Por qué no se la lleva el cuello? ¡Sí! Eso está mal, eso está mal. Está mal el color. ¡Va a cerrar! ¡Así es! ¡Va a cerrar! ¡Mira! ¿Viste? ¡Sí! ¡Está mal! No puede ser, esos puntos no valen, eh. ¡No, no, no, no! Yo le veo a tres. ¡Mira! Se desaparecen mis papas. ¡Uh! ¡No la vi! ¡Mira! ¡Tres a tres! ¡Tres a tres! ¡Tres a tres! ¡No! ¡Esa de todo! ¡Otra! ¡Estaba a caer! ¡¿Qué te dije?! ¡No! ¡Tres a tres! ¡Tres a tres! ¡No! 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 una jirafa gana la jirafa mas curada ya tramos? ya tramos eh tracoro dame otro por favor para que quede la gorra si no 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 hazle hazle mira mi pie mira mi cabeza por andar jugando por andar jugando asi mira de ponerme asi en la cabeza si 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 no 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 se le esparaba se le esparaba la pelota se te va a caer se te va a caer 2 a 2 ¿Cuál 2 a 2? 2 a 1 No llega Sí 3 a 2 ¿Cuál eresلي? ¡Tú, tú, tú, tú! Cuando... Cuando dije te parece como si no te la copio la pelota por el cuello si te voy a ganar un punto un punto no pierdes no me va a pasar si si la revancha el ultimo ya este capitulo luego subimos mas videos jugando a las firafas para ver que es mas bueno tu papa el champion papapapa papapito es pro o crack 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 que es se me ganan las traseras ay mira la cona la con estamos fixeneados rabito ya tiene no estamos fixeneados El número no. ¡Sí! ¡No! ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡No por qué! ¡Uno, uno! ¡No! ¡Uno, uno! ¡No! ¡Ese no se está leí! ¡Hala, yo he visto un video! de este juego de que alguien le iba a dar a la pelota pero se le termino pasando por aca por encima mira iba cayendo despues pum le pego pero cayo es que iba enfrente de el siento no 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 me dejan 시 si si ¡SALUD! 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 ¡Desempata el partido 2 a 2! ¡Está reñido! ¡Reñido! ¡Ahora sí! ¡No me recupero! ¡No! 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 ¡Te asustó la araña! ¡No! ¡Oye Max! La jirafa baila como el perro ese que sale de un meme, ¿verdad? ¿Cuál perro? ¡Ah! ¡Un perrito que anda bailando! ¿De qué? ¿De que vomitaba o no huele? Así, mira. Así, mira. Como se mueve la jirafa. Hay un meme de un perro que se mueve. ¿No lo has visto? No. ¡Ah! ¡Me ganaste! ¡Ya se acabó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta baila el perro! ¡No lo has visto ese perro que está así bailando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que mueve la caleta! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se mueve la jirafa! ¿No se mueve? ¡Ya se mueve la jirafa y va a caer? ¡Ya se mueve! ¡Ya se mueve la jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! Max Diversión Hasta la próxima Bye bye